El primer procedimiento es que estamos picando en la flor morada. Y ahora tenemos que esperar 10 minutos para ver que color toma la flor morada. Gracias. 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 Ahora toca el paso de destruir el líquido morado a los sitios recipientes, a los sitios recipientes. Para luego, agregarle el limón, el vinagre, el bicarbonato. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video